¡Hola, bebés! ¡Hola, mamá Shish! ¡Buenos días, reinas! Los recibo bien a gusto. Hoy es un día especial. Mentira, hoy no es un día especial. Vamos a ir con la G-Mail y vamos a bañar al tico. Me van a acompañar. Vamos a limpiar. Siempre, siempre. En esta casa siempre tenemos que limpiar. Como pueden ver, es que no me muevas la cámara, pues. Ya está, yo respeto tu trabajo, tú respeta el mío, tico. Vin, te voy a cambiar de collar. Vin. Por ahí no, ¿por qué tienes que ir por donde? No debes de irte. Vin para acá, vin. ¿Cómo le va a la camote? ¿Estás sentado? Pero siéntate bien. ¿Quieres? Muy bien. Te ves tan bien. Te ves muy bien, eh. Ya no me escribe ni un en directo a donde quieran andarán. Ponte a comer. Ponte a comer. Lo que pasa es que mi hijo, si no estoy lloviéndolo, comer. Ahorita no come. Porque anda demasiado chiqueado. Pero miren, si yo ahorita me voy al baño, miren, en fin. Si me voy al baño, va a ir detrás de mí y va a dejar de comer. ¿Por qué eres tan metiche? ¿Por qué eres tan metiche? Es lo que tienes que sacar de tu madre a ver más. Ni modo. A veces se gana, a veces se pierde. Y tú, pero listo. Bienvenidos a un nuevo día conmigo, hermanas. Yo no había hecho vlogs porque no me había acomodado. No tenía mi agenda acomodada, pero hoy la tenemos más que acomodada. Honestamente, me ha servido mucho usar un Excel. Me hice un Excel para acomodar todas mis semanas y bien a gusto. O sea, ya no tengo que pensar y que sí. O sea, porque ya está en la agenda, ¿sabes? Y queda bien lindo, eh. Se lo recomiendo. Tener el día organizado y con eso van a ser más funcionales. Estas son las 12 y vamos a ir con la Ginés a las 12. Entonces, lo que necesito hacer es leer un libro, amigas. Lo que pasa es que me mandaron un libro que es de un reto de 28 días, que voy a hacer todo un blog. O sea, bueno, más bien voy a hacer un documental porque va a ser de los 28 días el blog completo de todo el reto. Entonces, tengo que leer ese libro porque es un libro personal. Bueno, ya en ese blog les explicaré, pero lo tengo que leer porque tenemos que ir al súper a comprar las cosas de la dieta, hermanas, porque me voy a poner a dieta. Ay, no, ya ven que me estaban mandando la comida la nutrióloga. Voy a abandonar ese chat para entrar a este del libro porque en el libro viene ejercicios y dieta. Entonces, es lo que voy a hacer, amigas. En 28 días. En 28 días ni me hablen porque voy a estar inalcanzable. No, ¿saben qué? Antes de leer el libro tengo que limpiar esto. El video que grabé ayer apenas lo van a ver este viernes, pero pues yo hago un cochinero para arreglar. Y eso que ya está limpio, eh. Para arreglarme hago un bello cochinero. Entonces, vamos a arreglar eso. ¿Qué les parece? Andaba yo muy concentrada con la lavada. Dejen abrir los ojos porque si no se ve como si no tuviera. Estaba yo muy concentrada en la lavada, reinas. Entonces, me brinqué. Yo, o sea, quise por telepatía decirles inconscientemente en mi subconsciente decirles que iba a lavar el baño, pero se me olvidó grabarlo. Y solo tengo los videos de yo lavando el baño. Grabando, lavando el baño. Todo esto lo grabé porque a mí me gusta mucho ver a gente limpiar y ver el resultado así limpiecito. Todo muy padre. Entonces, por eso grabé que yo lo estaba haciendo. Espero les guste. Espero los relaje. Espero los incite a limpiar su bello cochinero. Bienvenidos a mi excusado. El otro día quemé con un incienso, justamente aquí está. Este incienso lo puse así. Entonces, yo pensé y dije, jamás de la vida. O sea, no le va a pasar nada. Qué gran invento el mío poner el incienso aquí. Pero se quemó. Y por mi modo. Si van a agarrar cualquier tip de limpieza de esto, increíble. Limpia todo, hermanas, de verdad. Todo. O sea, todo. Cualquier mancha amiga que tengas ahí en tu bella casa, esto te lo quita. No te preocupes. Pero no lo vayas a mezclar por nada. El otro día me quemé el pie con vino lieso. Ok, ya terminé. ¿Quieren ver? Miren. Todavía no trapeo. Pero lo voy a hacer después de grabar esto para poder ahorita caminar a gusto y no pisar. Todo lindo. Está lindísimo. Está todo limpiecísimo. Ay, tengo que quitarle esto. Es que me pusieron estas cosas para yo saber para qué sirve cada una, ¿sabes? Acá también este contacto está porque, pues como yo soy estúpida, no iba a saber para qué usar cada uno. Entonces me pusieron indicaciones ahí. No lo he quitado. El baño quedó espectacular. Todavía no tengo espejos, hermanas. Pero miren. Todo lindísimo. Estaba todo chamagoso y así. No hagan lo que yo hice ahí. Hasta me ardió los ojos. Me ardieron más que los ojos. Las blancas, básicamente, cloro. Pero se me fue el rollo. No quería poner eso. Quería poner ese polvito. Entonces se lo puse encima. Se mezclaban esos químicos y, hermano, se andaba, me andaba ardiendo el ojo. Miren. Ay, bueno, no limpie esa, va. ¿Está mojado? Como per traje. No, sí. Ay, lo limpio. Ay, al rato. A ver. Quedó lindísimo el vidrio también. Miren, esta. Esta la compré como... Hay una tienda aquí en Las Blancas como un outlet. Estaba este solo ahí y me lo traje. Está bien lindo. Yo tengo una obsesión con las calaveras. En esta casa casi no tengo porque no me traje todas las que tenía, pero tengo muchos cráneos, amigas. Siempre doblo las toallas así, pero obviamente me dura un día. Obviamente dura un día y para mañana ya van a estar ahí. Ay, miren, este es de un collar que me regaló el chuba y se me rompió. ¿Se acuerdan del hall de Walmart? Tenía esta cosita y lindísima. Siempre he estado ahí desde el primer día que me vino para acá, la puse ahí. Ah, me he bajado esto. Supongamos que ya trapeé y ya puedo poner estas cosas en el suelo, pero generalmente sí lo tengo. Tengo la bolsita esta para la ropa que es de Better Web y tengo este. Lo compré. Ah, pues lo compré en Walmart igual y pues tengo esa cosita. Y ya, este es mi baño. El tapete de ese sigue vigente no más que pues obviamente las letras estas blancas como que se le cayó lo gris de aquí y pues ya no se ven tan blancas, pero sí está limpio. Obviamente siempre tengo esto. Ahorita lo tengo al máximo este porque lo puedes poner, miren, aquí lo bajas, no sé si ven las gotitas. Generalmente lo tengo así, pero ahorita lo voy a poner así para que huela lindo porque es nuevo este y esto es de abajo para que no más se esté manteniendo el olor. Ya nos vamos mamazukis. El outfit de hoy honestamente no lo está dando todo, pero es muy cómodo. Porque hoy no traigo ganas de farándula honestamente. Hoy traigo ganas de ser una ama de casa, ¿sabes? Hoy vamos a escuchar Hannah Montana. Oigan, ya ven que el cuarzo... Traigo yo el brete de cargar el cuarzo. Hubo luna rosa, ¿no? Se me olvidó. O sea, el cuarzo lo dejé ahí pegado a la ventana, pero no con... ¿Cómo se dice? No con... No con intenciones de ser cargado. Funciona aún así. Lo dejé así cerquitas de la ventana, pero no es la... O sea, es la ventana que da. No más como dato, si no hablo mientras manejo ahorita es porque... Para que se oiga más o menos decente, no puedo prender el aire. Entonces ahorita estamos a 29 grados, pero se siente de verdad como unos 58. Está haciendo un calorón. No puedo ni siquiera agarrar el celular y que esto esté doblado 5 segundos porque me suda. Yo no sé cómo la gente todavía sigue andando con manga larga y así. Yo ya... Yo ya salgo a la calle bici. Hoy salí en pants porque tenía mucha flojera de armar un buen outfit, vaya. Pero... Bueno, generalmente siempre ando en pants así haga calor. Es que miren, oigan el aire. Si es un ruidajo, pues sí lo podría hacer. Sí lo podría hacer, pero se me hace una falta de respeto hacia ustedes. Vean que no se me quita el ardor. Y este tipo de ardor ya me ha pasado con cosas que me pongo aquí. Hace maquillaje, cremas, no sé, o sea, mascarillas. Siempre he tenido muy sensible la parte de las ojeras, pero de que extra sensible. O sea, se me hace raro porque, o sea, lo que me puse fue maquillaje que siempre me pongo. Pero siento que sí me hizo una reacción con el cloro y todo eso. Ay, no rey, te voy a entrar. Ay, 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 ay. ¡Casa se estrella una motoca conmigo! ¡Ay, qué horror! Me ven muy calmada, pero yo colapso horrible en los carros. O sea, de verdad me da terror. Me sirve bastante ir hablando porque eso me quita como que el estrés de... Es que pongo hiper atención al camino, pero un tipo de atención tóxica pues que cualquier cosita me asusta. Por el hecho de que, pues, me arrolló un camión una vez, ¿verdad? Ya estoy preparando el story time de cuando me arrolló ese bello camión. Para que ya estén un poquito más en contexto de mi pasado, hermanas. Eso sí cambia vidas, ¿eh? Que te arrollen los camiones. Eso los súper recomiendo. Y eso que ahorita ya estoy más... Ahorita ya estoy más recapacitada. Pues antes sí, no. O sea, yo ni siquiera podía sentarme ni dentro de un carro. Sí me estresaba muchísimo. Ay, voy a prender el aire tantito, eh, que sí tengo mucho calor. Pero sí, la vida me ha forzado a ir a lugares. O sea, manejar en lugares que no quiero manejar. Como por ejemplo la calle que acabamos de pasar ahorita es caótica. Y más esta hora porque es la hora de la comida. Que todos salen a comer. Entonces sí está bien. Está bien so fucking crazy. Y pasan muchos accidentes. Así que ya vengo como que con la mala historia de esa calle. Y luego que me pasen cosas, pues me quiero morir. Ay, déjenme pasar. Señora. Señora. Viene cantando. Déjenme pasar. Ay, no. Qué grosería, eh. Qué grosería, eh. Yo sí los dejo pasar a todos cuando se me cruzan. Bueno, ya vamos a llegar con Gine en el salón. Una personalidad increíble, la verdad. Ya va a ser su cumpleaños. Para que la feliciten, eh. Vamos a ver qué le vamos a regalar a la Gine. Ando ya pensando en el bello regalo. Hemos llegado al establecimiento donde los sueños y es en realidad. Tengo colección de cubrebocas en mi carro. Es fantástico. Es padrísimo. Nunca me hacen falta. Ni me contestó la Gine, el mensaje. A lo mejor ni se acuerda que me va a poner las uñas. Adelante. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muy peli negra hoy de más, sí. Oye. ¿Pero qué te estás vistiendo? De la... Ay, no me acuerdo. Ah, de la... Ay, a mí también. No, yo pánico. Es un azul muy lindo. ¡Ah! ¡Ay, este! Este. ¿O qué? ¿O que me vas a dar opciones o qué? Este. Ya salí de con la Gine y se me descargó la cámara, pero miren las uñas. Son lindísimas. La Gine siempre me las dije exactamente como quiero. Miren, esta vez no traigo como que el gran largo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Me da mucha vida traer las uñas arregladas. La neta. Me gustaría no ser tan superficial en ese sentido. Pero de verdad, yo me siento muy bien con traer las uñas arregladas. Estaré mal. No sé por qué dependo tanto de tener las uñas arregladas. Y yo sé que siempre me las ven rotas, pero de verdad es que mi vida hace que se me rompan. O sea, no sé cómo le hago que siempre se me cae. Siempre traigo una uña rota. No he comido, hermanas. Me compré una carne, pues decía carne asada, pero ahorita lo abrí y la carne blanca, casi blanca. Ahorita voy a llegar a mi casa a tostarla más, a casi quemarla. Porque ahorita que estoy comiendo carne, o sea, sí, pues sí te la consumo. Pero me gusta que esté casi quemada para poder, para no sentir ese tronido de la carne. A mí me da muchas cosas texturas. Entonces necesito que esté casi quemada esta situación. Viene con ensalada y toque hoy. Necesitamos ir a bañar al ticón, porque anda muy apestoso el niño. Voy a pasar ahí con mi mamá para que me dé el champú para perros, porque no tengo en mi casa. Y nada, flojera ir al súper nomás por eso. Ok, ya calenté la carne, bueno, la puse ahí tantito. Ahí está medio quemadilla ya. Y la voy a cortar para hacer unos tacos. Debería de partirla con el cuchillo, ya sé. Pero estas tijeras están limpias, están recién lavadas, no pasa nada. Y si sí pasa, pues ni modo. Ya que aquí la vida es del más inteligente. Se me olvidó seguir grabando ayer. Es que me puse a ver TikToks y ahí me quedé. ¿Dónde está esa toalla? Vamos a bañar al ticón, ahora sí. Es viernes, es viernes. Es la primera vez que lo baño en esta casa, la verdad. Con esta vamos a acercarte. Fue muy malita de mi cara porque... Pues porque a veces uno amanece así. Y ni modo. Ay, aquí hay mucho engo. Vamos a usar otra regadera porque yo no pienso. ensuciar la regadera que acabo de limpiar, ¿verdad? Entonces nos vamos a bañar aquí. It's Friday, it's Saturday, it's Sunday. Ven, hombre. Tengo tan lindos muebles. Tengo tan lindos muebles. ¡Ven tico! Ven, 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 ven. Te voy a enseñar algo. Va a haber mucho eco, eh. De verdad, Dios me desculpa. Si ven sucio aquí, es arena, no es suciedad, eh. Ven Tico, ven, 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 ven Tico, adentro. Ay, estoy de hecho. Te la voy a poner calentita, eh. Ay, pues ya. Te me ibas a electrocutarte ahí. Ay, qué patrísimo, qué patrísimo, qué patrísima el agua. Te portas muy bien, eh. Vas a quedar tan lindo, te vas a ver tan bien ahorita que llegue la night. Ay, 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 ay. Mira, me estoy mojando, yo digo, ay, 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 ay. Ahí está. Ya casi, ya casi. Ya casi estamos preparados los estelates, ay, eh. Qué perdió tu? Lá, qué perdió tu? No, te cao teín. Só que te entiendo lo que eres. Solo que te entiendo. Tocque ya, eh. Y el te atento no peño, de bien. Yo no puedo hacer nada de seco Wow, so clean eh So fucking clean, you look so good Vamos Three Three Two Esta, esta Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Fue todo un éxito eh Creo que el nuevo año vio A mi quien me baña Oigan, no, vamos a meter a bañar A ver que me lo cuidas, no Ahorita vengo No 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 No